Bueno, novedades importantes respecto a penitentes. Sí, porque el Senado Provincial aprobó la expropiación de los penitentes y ahora, bueno, será el turno de diputado. Se definirá esta sanción por completa. Tenemos ya en comunicación telefónica al senador provincial, Diego Costarelli. Diego, ¿cómo le va? Hablan Sergio Suárez y Gisela Campos los saludan. Bienvenido, ¿cómo anda? Hola, Sergio y Gisela. ¿Cómo está? Igualmente. Si nos puede dar un detalle de esto que... Bueno, sí, se aprobó la media sanción de la expropiación de penitentes por 20 votos afirmativos y 12 votos negativos. Sí. Nosotros estamos, con esta media sanción, iniciando un proceso para llevar adelante y elaborar un plan estratégico de alta montaña que ya tenemos elaborado en el cual queremos incluir a penitentes y queremos impulsar el sector turístico de alta montaña, como ya lo venimos haciendo en estos tres años y medio que llevamos de gobierno, con muchísima diversión en alta montaña y queremos incluir a penitentes en este proceso. Nosotros creemos y entendemos y está a las claras que el turismo es una de las principales actividades que hoy tiene la provincia de Mendoza y para poder elaborar este concurso público, este plan estratégico de alta montaña, necesitamos estos terrenos estropiados, ya que es una concesión que lleva 35 años y no se ha llevado a cabo ningún tipo de inversión en estos lugares. Y bueno, sabemos que el clima tampoco acompaña mucho, entendemos que los pronosticadores han dicho que no solamente no hay nieve ahora, sino que no va a haber nieve en los próximos años, por lo tanto nosotros queremos empezar a impulsar este proceso para poder darle auge y fomento a la actividad turística en alta montaña, ¿no es cierto? Totalmente. Para la gente que nos está escuchando, Senador, el tema de la expropiación de esos terrenos privados, ¿son esos terrenos que tenían irregularidades también en el manejo desde hace muchos años? Exactamente. Son terrenos que tenían irregularidades hace muchos años, no solamente irregularidades, sino que lo que tenían son falta de inversión. No hay nada de inversión para que la gente entienda o los que se dedican, o los interesados en el deporte de alta montaña, hay que entender que hace dos años que las aerosillas están inhabilitadas, de un informe que realizó la Universidad Tecnológica Nacional, porque nunca hubo inversión en ese lugar. Hubo una concesión que otorgó la dictadura hace 35 años y que se venció en el año 2013 y que el gobierno anterior, bueno, no hizo nada con esa concesión. No la renovó, es decir, no la prorrogó, ni siquiera emitió el decreto para cortar esa concesión. Bueno, nosotros lo estamos decidiendo en este gobierno y esto es en el marco de la inversión que tenemos nosotros en alta montaña. Es decir, que estamos haciendo y llevando a cabo una acción que propague el turismo. Y acá van a venir, pueden venir inversores en los cuales van a tener que invertir bastante dinero por las aerosillas y demás. Hay un concurso público que está abierto bajo la modalidad de la participación público-privada, que está colgada en la página del gobierno provincial y también en la página de la dirección de compras. Así que, para nosotros poder continuar con ese concurso es que necesitamos este proceso de expropiación, el cual es una potestad exclusiva del gobernador de la provincia. Así que, bueno, tenemos la media sanción. Esperemos que rápidamente... ¿Cuándo en diputados? ¿Cuándo? Perdón. ¿Cuándo en diputados? ¿Cuándo lo tratarían en diputados? Bueno, y ahora va a ingresar a la Cámara de Diputados. Entonces, esperemos que el diputado seguramente va a ir a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales lo apruebe rápidamente, entendiendo que esto es un gran impulso para la actividad turística, sobre todo en alta montaña. Se viene un nuevo penitente. Gracias, Costarelli. Muy amable. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Hasta luego. Gracias. Gracias.